Hey que no amigos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien Yo les traigo un nuevo versus, esta vez va a ser un versus muy similar, o sea las habilidades son muy similares Y va a estar muy entretenido, porque vamos a ver en una esquina tenemos el jutsu de ocultación en las cenizas Que es una habilidad de Madara Uchiha Y del otro lado tenemos viaje subterráneo, que es una habilidad de Kisame Que son habilidades muy similares y hoy vamos a descubrir que habilidad es mejor, vale chicos, es un ninjutsu Y sin más que decir, pues obviamente les agradezco mucho por su amable atención y empecemos con el versus chicos Bien chicos, ya estamos aquí en la posada, la primera habilidad que hay que analizar es del tipo de distancia Nos vamos aquí a ninjutsu y tenemos aquí estilo de fuego, jutsu de ocultación en cenizas, vale Tiene un poder de un punto y un alcance de un punto Tiene un enfriamiento de 18 segundos, vale Permite al usuario agitar cenizas para esconderse Produce una explosión, anula ataques enemigos por un tiempo Reduce el tiempo de recarga de los ninjutsus del usuario, o sea para ti Y elimina dolencias de estado, vale chicos Tenemos tres funciones muy importantes Una, anula los ataques enemigos por un tiempo que cuando tú te metes a la tierra donde estás con estas cenizas Prácticamente ningún ninjutsu te va a hacer efecto, ni siquiera técnica secreta Entonces por esa parte tenemos un muy buen punto Otro es que elimina dolencias de estado Si es que tienes llamas de amaterasu que te está obviamente quitando cierta vida Te puedes meter abajo de la tierra con esta habilidad y obviamente vas a curar estas dolencias de estado Y por último va a recargar tus ninjutsus más rápido de lo común, vale Va a reducir el tiempo, entonces esto nos ayuda por si tenemos por ejemplo esta habilidad que dura 20 segundos de enfriamiento Entonces este que sería el shurado Al momento de meternos pues en vez de tardarse 20 segundos se va a tardar unos 15 segundos poniéndole un ejemplo Entonces tiene esas tres habilidades esta potente habilidad de meterse a la tierra Y yo lo recomiendo bastante más que nada para cuando estén jugando combate de batalla Y en un lugar donde pues les permita tener esa habilidad abierta, que no tengan que estar haciendo otras maniobras Como por ejemplo en la aldea de la nube no les serviría mucho estas dos habilidades Sino todo lo contrario, tendría que ser en la aldea de la hoja o en el bosque de la hoja Entonces tendrían que buscar un buen escenario donde ustedes puedan ocupar estas dos habilidades Y obviamente pues destacarlas, así que pasemos con el siguiente ninjutsu El otro ninjutsu es para el tipo defensa, nos vamos a ir aquí a ninjutsu y tenemos estilo de tierra viaje subterráneo Aquí no nos va a dar ningún poder ni tampoco alcance, tiene un enfriamiento de 23 segundos Es para el rol defensa Este jutsu convierte en líquido el suelo cercano y permite al usuario moverse a través de él Al recorrerlo el usuario no puede atacar pero tampoco recibe daños y recupera salud Realmente es técnicamente lo mismo y de hecho tienen una duración muy similar Si acaso yo diría que este estilo de tierra dura un poquito más a comparación del otro de cenizas Lo que me gusta es que tiene como una animación super curiosa Si estás en la tierra pues se ve como escarba en la tierra Pero si estás en la aldea de la lluvia justamente donde hay agua o donde hay mar Si tú te metes ahí con esta habilidad se va a ver claramente como chapotea el agua Entonces se ve muy curioso esa animación en la tierra y también cuando estás en el mar Pero que les puedo decir chicos Lo que me gusta muchísimo de esta habilidad es que recupera salud Y recupera salud todo el tiempo que estás tú metido en la tierra o metido en el agua Entonces eso nos va a ayudar bastante para estar regenerando salud Y nos ayuda bastante porque a veces para el tipo rol de defensa Nosotros somos los tanques, somos los que tienen más vida Entonces podemos nosotros quedar en la primera línea En donde estamos atacando constantemente a los enemigos Y si pues nos llega a lastimar bastante Bueno pues nos metemos aquí No podemos recibir ningún tipo de daño Y nos curamos sin ningún problema Además que la curación de verdad es bastante buena Te cura, yo calculo como un 30% de toda tu vida Entonces queda bastante bien Algo que me disgusta de esta habilidad es que tiene un enfriamiento de 23 segundos Tiene un enfriamiento bastante elevado Que desde mi punto de vista no me gusta tanto Porque un enfriamiento de 23 segundos te limita muchísimo a estar ocupando constantemente esta habilidad Así que esa es como que la desventaja que veo de esta habilidad Ahora, bien chicos, ustedes que dicen? Dicen que será una muy buena habilidad o dicen que será muy pésima habilidad? De igual forma recomiendo tanto estas dos habilidades en misiones online, vale? Para combate de batallas la recomiendo bastante que se den un combate de batallas Porque prácticamente ahí es donde pueden ustedes ocupar estas habilidades Para pues obviamente descansar de los ataques enemigos Y a lo mejor también pueden ser una escapada Porque aumenta un poco tu velocidad, vas más rápido Entonces te ayuda bastante a escapar o acercarte a los enemigos Dependiendo de la situación Además que cuando ustedes llegan a un enemigo Pueden levantarse rápidamente y hacer un combo de golpe Entonces eso queda bastante bien con estas dos habilidades Ahora sí chicos, dejen en los comentarios para ustedes cuál es la mejor habilidad Vale chicos, para ustedes cuál es la mejor habilidad Y que ganaría este combate Yo les voy a dar mi respuesta ahorita mismo Bien chicos, para mí el ganador es estilo de fuego jutsu de ocultación en la ceniza ¿Por qué? Por dos sencillas razones Uno, por el enfriamiento que es de 18 segundos Y número dos, me gusta mucho que reduce el tiempo de recarga de los ninjutsus Al momento de ocuparlo Además que elimina las dolencias de estado Y por último anula ataques enemigos Que bueno, eso ya lo tienen por hecho Entonces me gusta bastante esto También lo recomiendo, por cierto Ojo, estas dos habilidades las recomiendo muchísimo Para capturar la bandera también Se me había olvidado esa parte ¿Por qué? Porque al momento de que tú tienes la bandera Te metes con esto O con la otra habilidad de Kisame Te metes al suelo Y nadie te puede atacar Y tú tienes la bandera chicos Ustedes tienen la bandera Entonces nadie los puede atacar Y tienes un poco de velocidad Entonces puedes acercarte más rápido a tu base Por ejemplo esto lo recomiendo sin dudar alguna En el mapa de la aldea de la hoja Ya sea día, tarde o noche Pero que sea en la aldea de la hoja Y así ustedes pueden acercarse fácilmente Hacia su base Obviamente cuando tengan la bandera Y entregarla sin ningún problema O sin el temor de que reciban una bola de fuego Los tumben y también la bandera se caiga Entonces eso queda bastante, bastante bien chicos Entonces es una recomendación Para mí gana esto Porque tiene un enfriamiento de 18 segundos Que es para mí lo más importante Porque la anterior habilidad es buena Y lo que me gusta es que cura O sea si esta pudiera curar De verdad sería un arma definitiva O sea sería un jutsu muy definitivo Que nos ayudaría bastante Pero pues obviamente hay que buscar un equilibrio Entonces si no tienes el DLC de Madara No te preocupes O sea de verdad es una muy buena habilidad Y un jutsu muy similar Ocupar el del tigrón El de Kisame El que es jutsu ocultación O sea de verdad lo recomiendo bastante Esas dos habilidades para capturar la bandera Son muy buenas Y en especial la del tiburón Que le digo tiburón sin De cariño Al Kisame Pero el Kisame O sea de verdad te está curando constantemente Y eso ayuda bastante De verdad si esa curación la tuviera Esta habilidad O sea sin duda alguna sería la ganadora Obviamente estoy dejando el round Porque tiene dos habilidades O sea hay dos puntos que me gustan muchísimo Que eliminar la violencia del estado Y recarga tus ninjutsus Que esto nos ayuda bastante Por si tenemos un jutsu que es Super pesado en segundos En que se tarda 20-25 segundos Entonces ayuda bastante eso ¿Vale chicos? Entonces lo recomiendo bastante Espero que les haya gustado este video Este versus Que hace tiempo que no hacía algún video de versus Son muy habilidades Son habilidades muy similares Y que me gustan bastante O sea son habilidades que me gustan bastante Sin más que decirles Les agradezco mucho por haber visto el video Se pueden suscribir Dejar su like Compartir O activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Que acabo de subir un nuevo video Sin más que decirles Les agradezco Y goodbye chicos